acompáñenme a acomodar la despensa chicas hola chicas como están me van a acompañar a acomodar la despensa de esta semana me van a acompañar a estar acomodando la despensa y no le micho chica ya andaba bien cansada y cuando llego me gusta llegar y quitarme toda la la ropa y andar en pijama a gusto esta semana fuimos a comprar la despensa y nos gastamos como dos mil trescientos pesos compramos lo necesario y lo que ocupaba este compré mi rollo mi jabón y suavitel aceite todo ese tipo de cosas la leche mi esposo agarró una que otra sabritas pero ya saben yo no como sabritas él es el que trae los antojos pero no los tenemos que aguantar mi esposo me compró este mueblecito me compró este mueblecito se lo vendió mi suegra porque en el otro ya no cabían las cosas como está muy pequeñito y esto está grande entonces así ya no batallo en estar acomodando las cosas como les digo yo en la parte de aquí arriba pongo como galletas sabritas cereales todo ese tipo de cosas como guzgueritas las pongo arriba en la parte de abajo pongo como pan bimbo todo ese tipo de cosas más como palugar ahí arriba como lo más como las guzgueras las pongo ya arriba y la verdad está bien ancho y bien profundo este mueblecito y caben bastantes cositas en la parte de abajo chicas ahí yo también puse mi licuadora como ustedes pueden observar porque la verdad no tengo en ningún otro lado donde la pueda estar conectando antes antes la tenía en otro lado pero batallaba un montón porque tenía que estarla moviendo de un lado hacia el otro porque no tenía ningún este enchufe en la parte de abajo yo acomodo como las latas los atunes los aceites todo ese tipo de cosas que van como en lata o en botecito o en bote este bajito tengo ese tipo de cositas la verdad yo sé tengo que estar a como día como de este mueblecito porque la verdad siento que se desacomoda muy muy fácilmente adentrito del mueble también guardé mi estufita que antes estaba utilizando porque no me acuerdo si les conté hay mi esposo ayudándome y bailando este el si les conté que mi esposo también me compró una estufita que le compró a mi suegra y pues así ya no batalla ahí tenía a mi esposo este ayudándome a acomodar las cosas que van en el refri yo se las pasaba y él me iba ayudando a acomodar chicas pues tienen que ayudarnos en el hogar verdad o como ven ustedes y él estaba acomodando los gators a él le gusta muchísimo tomar gators a mí también la verdad si me gusta un montón pero lo cambio mejor por agua verdad y pues de esta manera acomodamos nuestro refrigerador nuestro refrigerador la verdad si es chiquito pero me gusta mucho estoy muy contenta con el refrigerador y pues intentamos acomodar las cosas que quepan de una manera bien para que quepan todas las cositas ahí intentamos acomodarlas este lo más pegadito que se pueda para que no agarre tanto espacio como también guardamos como le digo también guardamos la verdura y eso y pues casi no caben muchas cosas pero pues ahí le hacemos el intento acomodarlas bien ahí está sacando yo la leche del empaque para acomodarlas en el refri pero la verdad estaba súper súper dura y no podía pero si pude chicas todo por no decirle a mi esposo que me ayuda la verdad y pues vamos a acomodarlas bien en 6 y yo tenía una y pues son 7 porque la verdad mi mi bebé y mi esposo les hago hecho comida así y tomamos bastante lechicita en el otro mueble que tengo este acomodo como chiles pastas sal pasta de dientes ese tipo de cosas y pues aquí está acomodando las pastas que compré porque en verdad que ya no tenía nada y también chiles de botella una mostaza que compré para hacer una receta que mi esposo vio quiere que se la preparen porque ya mero se va a arrimar la cuaresma y pues no se va a poder comer carne y tengo el papel aluminio porque voy a estar ocupando también papel aluminio si puedo les grabo la receta y pues para que vayan a verla y compré miren compré este frasquecito en donde venden las cosas en 22 pesos no me acuerdo cómo se llama y están bien bien bonitos me gustó mucho para echar ahí aceite y esa cosita como el guante para agarrar las cosas calientes porque hay veces que la agarro y me quemo y esas se las recomiendo chicas es de sedal y a mí en verdad que me gusta un montón y pues así yo acomodo en mi despensa de esta manera y les mostré la licuadora y pues hasta ahorita me ha funcionado muy muy bien ahí abajo tengo las servilletas el papel este pues como les digo me ha funcionado y me ha gustado la manera de cómo he estado organizando si ustedes tienen alguna idea de cómo podría organizarla este déjenmelo saber aquí en los comentarios y claro que si lo vamos a estar tomando en cuenta y así es como quedó el refri como les digo y no compramos tantas cosas por aquí chicas voy a hacer este unos lonches compramos esos virotitos en el walmart aquí puse a mi esposo que me ayudara a picar el jitomate y la cebolla pero estaba bien entretenido ahí viendo un vídeo lo puse y no se apuraba chicas y si a él lo puse que me ayudara a picar la cebolla y el jitomate y también compramos esta donita mi esposo agarró este pan agarró dos panes que se vean deliciosos chicas pero se me antojaba mucho nomás fue de tentación y pues ahí estábamos platique que platique hizo una cara y ni me había dado cuenta y lo puse a picar el jitomate la cebolla mientras yo iba a partir el virote para ponerle la mayonesa a la verdad no era muy fan de echarle mayonesa pero sabe bien delicioso con mayonesa en vez de con crema sabe muy 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 delicioso y este pan es este virotito lo compramos en el walmart chicas fueron como nueve pesos de los tres está súper barato pero eso una mega delicia entonces le puse mayonesa jamón y también le pusimos chiles jalapeños ahí fui por los chiles yo no le pongo chile nomás le pongo el caldito mi esposo si le pone chile y la verdad es una delicia y ahí mi esposo me estaba grabando con un filtro y vean cómo me veo mi esposo les digo ahí les estaba explicando de cómo yo hacía el lonche pero tenía música entonces pues no lo pude poner yo parto así el virote a la mitad totalmente a la mitad y al mío siempre le sacó lo de adentro creo que se le llama al migajón algo así y le sacó el migajón a los de mi esposo si se lo dejo la verdad a veces sí que me paso porque lo dejo como papel lo dejo bien bien delgadito como si ni estuviera comiendo virote no pero es una delicia pero pero no chicas no me parece pescado mira mira como un pescado es mi experiencia le ponemos un poco de mayonesa es que es caliente o asi no? un poco de mayonesa por favor le pongo mayonesa le pongo jamoncito unas 4 unas 2 rebanaditas de jamón jitomatito y tambien le ponemos cebollita y tambien chiles jalapeños y provecho chicas si estan comiendo que es una delicia la verdad ahi lo estaba saboreando porque ya traíamos muchísima hambre mi esposo y yo y nos gustó un montón y pues si les gustó este videito y llegaron hasta aquí no olviden suscribirse a mi canal seguirme en todas mis redes redes? mis redes sociales darle manita arriba a mi video y dejarle un bonito comentario a mi videito me ayudarian bastante pero bastante dejandome su manita arriba y un comentario y si gustan pueden ayudarme a compartir para asi llegar con mas personitas ahi mi esposo le estaba enseñando su playera de la chiva chicas y pues nos vemos pronto en algun otro videito bye bye bye